Y hoy 25 de noviembre tenemos una entrevista muy especial y en el marco de la conmemoración del día para la eliminación de la violencia contra las mujeres se ha lanzado una iniciativa, una campaña que lo que quiere es sensibilizar y que sobre todo nos solidaricemos para terminar con este flagelo. Pero para ello nos acompaña María Machicado, representante de ONU Mujeres y que gusto tenerla por acá. Estamos pintando el mundo de naranja, como es la iniciativa de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, las felicito por sumarse a esta campaña, de verdad invitamos a todas las personas, hombres, mujeres en el país a que se sumen a esta campaña que lo que busca es generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres y también un poco pintar de esperanza, por eso el color naranja, para que podamos concluir este ciclo y empezar un nuevo ciclo donde las mujeres podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y que la violencia no sea un impedimento tan cotidiano para poder realmente disfrutar plenamente de la vida, ¿verdad? Bueno, y hay que resaltar que esta campaña es a nivel mundial, lanzada desde el año 2012, pero poco a poco también se ha posicionado en Guatemala. Es correcto, tenemos ya muchos países que se han sumado, sobre todo a través de los edificios y lugares icónicos, ¿verdad? Se han prendido las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel, en este momento están prendidas las cataratas del Niágara, el edificio de la Comisión Europea. Aquí en Guatemala estamos viendo que se va a trabajar con el organismo judicial, estamos haciendo algunas gestiones para poder encender algunos edificios públicos en Guatemala. Bueno, ¿cuál es la dinámica directa que ustedes promueven y que justamente se va a terminar hasta el 10 de diciembre? Pero hoy está posicionado mucho el color naranja. Sí, bueno, desde Naciones Unidas empujamos lo que se llama los 16 días de activismo. Son 16 días que empiezan el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobado por Naciones Unidas en 1999, rememorando a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas durante el gobierno de Trujillo en República Dominicana. Así que desde los 80 los movimientos de mujeres trabajan este día y en el 99 ya se vuelve oficialmente el día. Tenemos muchísimas actividades, anoche empezó la vigilia, por ejemplo, de la Coordinadora 25 de noviembre. Ayer mostraban la cantidad de mujeres que ya habían muerto hasta el día de hoy y lamentamos que esta es una cifra que continúa en ascenso. Cada año vemos más mujeres, más muertes violentas contra mujeres, más niñas embarazadas, menores de 14 años, por supuesto de menores de 18 también nos preocupan. Y estas cifras nos muestran la poca atención que se está dando para prevenir la violencia contra las mujeres. Y por eso el sistema de salud, el sistema de justicia están sobrepasados, más denuncias, tenemos más de 53 mil denuncias de mujeres al día de hoy en el Ministerio Público. Es decir, cada 10 minutos se presenta una denuncia por una mujer. Eso es algo que la sociedad guatemalteca tiene que decir que ya no va a tolerar. Bueno, y esta campaña no va solo enfocada a las mujeres, sino al contrario, a la unidad de género, hombres y mujeres, en contra de la violencia contra las niñas y mujeres. Un dato importante, quizá romper ese círculo de violencia, también refiere a un código cultural. ¿Por qué es tan difícil trabajar en este tema? Precisamente, pues hemos ido desarrollando una cultura colectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, hablamos de la ideología, de la idiosincrasia de un país, no solamente de ciertos grupos. Y lamentablemente, esta cultura ha sido muy tolerante a la violencia contra las mujeres. Si tú te acuerdas, hace algunos años se decía que ese era un problema privado, que ese era un problema entre dos, que ese era un tema en el ámbito de la casa y que uno no se podía meter. Incluso había resistencia para generar normativas que lo penalizaran. Ahora ya hemos avanzado, ya tenemos normativas a nivel mundial. Guatemala es un ejemplo, la ley de femicidio, los tribunales especializados, todo lo que se ha invertido para sancionar la violencia, que es el primer paso. Debemos eliminar la impunidad. El mensaje debe ser que no la vamos a tolerar. Pero lo que queremos con esta campaña, generando esta conciencia, es también que la tolerancia sea social. Que ya no aceptemos una broma, ya no aceptemos un piropo callejero de mal gusto, ya no aceptemos este tipo de insinuaciones y ofensas a las mujeres que no son solicitadas. Y por eso aplaudimos todos los esfuerzos que se están haciendo para demostrar que estas son formas de violencia. No solamente es el golpe, no solamente es la muerte. Es esa humillación permanente, es esa privación de oportunidades en que las niñas lamentablemente no terminan la escuela, o que ya están predestinadas a cumplir ciertos roles. Por eso también aplaudimos el cambio que se hizo con la normativa para incrementar la ley del matrimonio y que sea absolutamente prohibido matrimonios en niñas de 14 y 15 años. Todavía hay excepciones de 16 a 18 que se tienen que trabajar para que realmente sean las excepciones. Porque ¿qué tiene una niña de 16 años que hacer ya casada y asumiendo tanta responsabilidad? Ahí empieza la violencia. Bueno, cuando hablaba incluso de los piropos o insultos, muchas veces las mujeres, si se sufre acoso laboral, incluso se siente uno intimidado y no podrá accionar. Ese también es trabajo las mujeres de poder recalcar de que se tienen derechos, que ya existe una ley de femicidio en Guatemala que nos ampara, que nos protege, que nos puede brindar la ayuda. Y ahora con las modificaciones a la ley del Código Civil, esto va aumentando. ¿Cuál es el llamado respectivo a esa mujer que quizá va por la calle y recibe un piropo ofensivo y tiene miedo a veces de reaccionar? Bueno, lo primero es que no es su culpa. La violencia contra las mujeres nunca es culpa de las mujeres. Las mujeres no estamos provocando, no estamos solicitando que nos hagan ese tipo de comentarios que son realmente desagradables. No es galantería, es ofensivo. Y en el ámbito laboral, lamentablemente hay una relación de poder. Ese es el problema que está detrás de la violencia contra las mujeres. Hay una relación de poder. O tienes una dependencia económica de tu pareja o de tu empleo. Y por eso te cuesta mucho poder salir de esa situación y muchas mujeres la aceptan. Tienes miedo a perder tu trabajo. Por eso es tan importante que podamos lograr también modificar las normas para que se incluya el acoso sexual y el acoso laboral. No está tipificado en Guatemala y es una de las recomendaciones. Sin embargo, no podemos penalizar todo. Tenemos, las leyes están ahí para decir cuáles son los parámetros que la sociedad tolera y cuáles no, ¿verdad? Y cuáles son las sanciones. Pero nos tenemos que inhibir de esos comportamientos. Y ahí es donde el llamado que tú haces de que sean los hombres quienes reflexionen sobre esa actitud aprendida que la han venido repitiendo durante varios siglos, ahora la puedan cambiar. O sea, hay que romper los ciclos. Y lamentablemente son actitudes aprendidas que son muy difíciles. Por eso tenemos que trabajar. Por supuesto, invitamos a los hombres a que se suban a esta campaña. Porque lo que creemos las feministas es en la igualdad. Nadie cree en que hay una superioridad. Feminismo no es lo mismo que machismo, ni lo contrario. Es simplemente las feministas creemos en la igualdad. En que hombres y mujeres somos iguales en derecho. Tenemos nuestras diferencias, pero nos tenemos que respetar. Y ahí los hombres esperamos que se vuelvan más feministas también. Esa es la mejor manera. Cuando se habla incluso de la violencia, también se abordan puntos importantes como los patrones de crianza. Decía, no solo el patrón de crianza va enfocado a la niña, que es decir, busca el patrón quizá de un padre agresor, sino que al contrario, las mujeres también somos las que terminamos educando a los hijos varones. Y es donde tenemos que darle ese enfoque de ser más solidarios con las mujeres y respetuosos. Y eso lo hacemos. Yo creo que lo hacemos. El problema es que estás compitiendo con toda una sociedad que desde las películas, los dibujitos animados, las campañas de publicidad, están en contra. La escuela no necesariamente tiene los mecanismos también para manejar esas relaciones en el aula. No es solo la currícula. Por supuesto, en los contenidos tenemos que dar ejemplos de mujeres exitosas. Pero tenemos que también manejar esas relaciones de poder que se dan en el aula desde muy pequeños. A los niños los dejamos ser agresivos. A las niñas les pedimos que sean bien portadas. Y ahí también... Sea la ganita. Sí. Y también que cuando un niño le pega a una niña, le dice, ah, lo que pasa es que tú le gustas. Desde ahí estamos reforzando esos estereotipos. Pero las mujeres no lo pueden hacer solas. Es también bien preocupante que nos dan esa responsabilidad casi exclusiva en la crianza y por tanto nos dan esa culpa cuando no nos dan los elementos para hacer el cambio. No sabemos nosotras necesariamente cómo trabajar y lidiar con estas circunstancias de la vida cuando no estamos tampoco todo el tiempo con ellos. Los niños están más tiempo en el colegio. Tampoco quiero trasladarle la responsabilidad a la escuela. Por eso digo, es la sociedad quien tiene que ir trabajando estos cambios, estas nuevas miradas, estas nuevas masculinidades, estos nuevos feminismos también. De manera que las mujeres podamos ser lindas, podamos ser coquetas y no ser discriminadas por eso. Y tener oportunidades para poder trabajar, acceder al empleo. O tener esas oportunidades que nos faltan porque creen que las mujeres tenemos que quedarnos en casa. Ese es el quiebre, básicamente. Y la violencia contra las mujeres, todo esto está detrás. Por eso es que yo insisto que la violencia no es un problema de personas, no es un problema malentendido. Es un problema de qué es lo que esperamos de una mujer en la sociedad. Y la violencia es un mecanismo para someter y mantener a las mujeres en esos espacios controlados. Por eso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de que las mujeres lo que tienen que hacer es denunciar, hablar. Aún cuando no pudieran ir a un ministerio público porque tienen temor, no tienen los recursos, por lo menos hablar y compartir con sus amigas, con sus familiares, salir y romper el silencio. Porque lamentablemente lo que vemos es que la violencia también hace que las mujeres se aíslen, se sientan culpables y no sepan cómo manejarlo porque tienen vergüenza. Ese es el mensaje principal, no es culpa de las mujeres. Las mujeres tenemos que hablar sobre esto y tenemos que, por supuesto, exigir que se cambie esta situación. El reto principal, podríamos decir, de la sociedad es redefinir el concepto entonces de princesas y príncipes. Retomemos el tema de la campaña. La iniciativa es utilizar una prenda ananajada. Telediario pues se ha sumado, todo el equipo telediario portará hoy una prenda ananajada en solidaridad a las conmemoraciones de hoy y sobre todo a la iniciativa que lanza ONU Mujeres. Pero hay otras acciones que están contempladas dentro de esta campaña como hashtag, fotos, fotografías en redes sociales para que las personas que nos están escuchando también se sumen. Bueno, el hashtag que estamos utilizando para esta semana es el no más violencia. Y con esto lo que pedimos es que se tomen fotos, efectivamente con prendas naranja, hagan una promesa, hagan un compromiso, puedan también hablar con sus pares. No solo vestirse de naranja, sino explicar por qué. Hoy me he visto naranja porque estoy levantando la voz para eliminar la violencia contra las mujeres y promover que la gente lo hable porque lo vemos todos los días, lo leemos todos los días en el periódico, pero no hablamos de nuestra responsabilidad individual y nuestra responsabilidad por supuesto institucional, colectiva, etcétera, que podría hacer ese cambio. Así que felicitamos por supuesto Telediario de haberse sumado a la campaña Vístete de naranja, Pinta tu mundo de naranja, porque también queremos dar esperanza. La violencia es durísima. Ver los casos de muertes violentas, niñas de 10 años sosteniendo a un niño, es de verdad sobrecogedor y por eso también nos solidarizamos mucho con quienes trabajan directamente con las víctimas y quienes hacen un trabajo impresionante en ese sentido. Pero tenemos que darles esperanza, tenemos que ver que las mujeres no somos víctimas, no somos menos, pero que tenemos que superar muchos más obstáculos para poder realmente llegar a la igualdad. Bueno, pintemos entonces el mundo de naranja. El tiempo se nos ha acortado, es mucho para hablar de este tema tan importante. Quiero que usted se dirija a las mujeres que precisamente actualmente podrían estar atravesando un momento de violencia o de vulnerabilidad, no solo física sino emocional, para que también alcen la voz y rompan esa cadena y saber de que no están solas y que hay una sociedad, estamos unidos, pues trabajando para esta concientización. Bueno, hacemos ese llamado a las mujeres estadísticamente, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y el primer mensaje es que no somos culpables de esa violencia. La violencia que se ejerce contra nosotras es una violencia social, es una violencia que se puede cambiar, que se puede superar y que el primer paso es creer en nosotras mismas, en reconocer el valor que tenemos, en no permitir que nos hagan sentir menos, en romper el ciclo de la violencia lo antes posible, no creamos que se va a pasar, que es algo pasajero. Si vemos síntomas de escenas de celos, desconfianzas, me quitan el celular, me están preguntando dónde estoy yendo, no me dan permiso o tenemos que pedir permiso, esos son signos de que estamos enfrentando una situación de violencia potencialmente muy peligrosa. Entonces, busquemos ayuda, hablemos, comentemos, no sintamos vergüenza y conversemos con nuestras parejas, conversemos con nuestros hijos, con nuestra familia de por qué estamos teniendo estas actitudes, pero busquemos ayuda. Hay cosas que no las vamos a poder cambiar solas, busquemos ayuda, hay centros especializados, hay organizaciones, hay el Ministerio Público, hay muchas ONGs, incluso hay lugares en todos, abogados, populares, etc., que nos pueden orientar sobre los derechos y nos pueden apoyar también emocionalmente. Pero principalmente la decisión está en nosotras mismas, de romper esos círculos de violencia. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y a ustedes, amigas y amigos, la invitación para que también se sumen a esta iniciativa y pintemos el mundo de naranja.